Tomemos unas gotas de pamida y a cantar que rica que esta la vida y termina bajando Alfonso Treza, penal para Nacional a los 35 Solo era Treza eh, no había ningún jugador Nacional que la acompañara y tira una diagonal en velocidad larga, tan larga que la pelota le queda lejos lejos y servidita para que Silva la atrapara sale mal el guardameta, se arroja el piso, no llega la pelota y lo derriba a Treza que horror, que horror, que regalo de Silva que estaba teniendo una buena tarea le derra la pelota y lo baja al extremo de Nacional, le regala a Nacional la posibilidad de abrir el marcador con un penal increíble, realmente increíble va el arquero al piso, lo llega a contactar y bueno, y con su brazo no se si lo termina derribando o se deja caer Treza hay un chequeo bar de la situación, de todos modos vos se que me da la impresión de que no es, no? si en el caso de Santiago Silva tiene un buen antecedente, tiene un antecedente atacando penales, de los últimos 8 atajó 6 penales si, hay que ver si es penal o no me da la impresión de que no termina siendo si, 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 a mi tampoco me genera certeza es una imagen rápida, no me genera certeza de que sea penal desde el banco de suplentes tienen una especie de, si, de monitor si, si, una tabla tienen un monitor, están llamando para que el árbitro venga a ver acá se prepara para rematar Ramírez de todos modos el bar no es ese, el bar es el de la of no, ya se, pero digo, viste cuando empiezas a gritar, porque lo están viendo si, para mi, engancha a Treza, se le da un poco la pelota y no se ha tocado y acá se viene el penal, le va a pegar el color Ramírez en el arco Santiago Silva la horde de armas, viene Ramírez, Ramírez, Ramírez el color, el color, el color, el color el color gol 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 el color Ramírez destino cruzado gol sirva para otro Nacional grita el primero de la noche los 37 penal sobre Treza al color no le importó si fue o no fue los gobernadores lo gritan primero de penal el color Ramírez pasó a ganar Nacional contra 0 la verdad en la primera instancia dije penal claro, porque el arquero no logra sacar la pelota bien y lo intercepta en la carrera a Treza en el repaso de alguna imagen Me quedan muchas dudas, pero bueno, el colo no falla y ahora están todos colorados de alegría Porque Ramírez transformó esa pena máxima en el gol Gana Nacional 1 a 0 en un partido que sufre en el fondo nuevamente Y que cuando ha atacado y ha robado pelotas arriba, ha creado situaciones que no logró definir Un Nacional que sufre, que sufre y que gana con un penal, polémico, pero gana con un penal Es el tercero de Ramírez en el torneo En este momento, Nacional vuelve a ser el equipo que no da la talla No entiendo qué es lo que quiere proponer No ataca bien y no defiende bien Hay 10 minutos, 10 minutos, segundo tiempo Viene el centro de Urreta Becaya otra vez El cabezazo de Acurio Golazo De Bostor River a Cunha, metiendo la Cunha del gol Ya había avisado que el delantero de Bostor River es más justo en el trámite Lo empata Bostor River 1 a 1 Otra vez y los errores defensivos por arriba para Nacional Y bueno, esta película se veía venir, eh Le pasaron varias escenas, le anticiparon Le dijeron, mirá, esta historia de Bostor va a venir por este camino Y vos, qué querés que te diga Tanta pelota cayó en el área Ganó siempre el equipo de Bostor River Justamente Acuña es el que gana Y le mete un cabezazo ganador Empata Bostor Jugaba para esto el equipo del Sastre, eh Jugaba para esto Perdía inmerecidamente Y bueno, el que juega mejor logra la igualdad Gran gol de Acuña, marca horrible, Nacional en el fondo Si el isque arma mal el mediocampo Nacional no para nadie, cometen errores todos Le empatan el partido Es el segundo de Acuña en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Va a ser Fagotes por arriba Nacional para ganarlo Viene Fagotes, se roooool Lo sacaron, comisazo Increíble, increíble, increíble Silva justo cuando el piloto se metía pegadito al travesario Silva tiene de las buenas y de las otras No sabemos en qué momento le va a tocar de las otras Ahora metió un par de las buenas Y Nassuran sigue ganando por arriba Nassuran sigue ganando por arriba Viene Boca Negra, otro centro más Espera Pereiro Espera Gignotti Espera Montiel Espera Fagundes Se viene Nogueira Viene Boca Negra, ojo con el argentino Viene el centro, sacó Acuña Viene Treza, le quedó para Cándido Espera dentro del área Viene Cándido Cambia bien por el sector de Boca Negra Le quedó para Treza La va a buscar Treza Enganchó Sigue de largo Queda de 7 Espera el centro Montiel Viene el centro Montiel La pelota va a buscar ahora Gignotti Y saca con golfe de cabeza Le queda para Cándido Nacional Va Espera otra vez el centro Montiel El cabezazo Buen Morales Y�Не Bocanegra Boral Baral Independ acción Social Casd Boca 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 Para llegar las gargantas, para llegar al parque central El 2 a 1 Nacional lo merecía El colombiano Daniel Boca Negra Dejando de Boca Vierta al parque Estamos en el parque central Llegó el Café de la Paz No estamos en París El Café de la Paz lo trajo el colombiano Boca Negra, tranquilidad absoluta Nacional empujaba, arremetía, ganaba por arriba Desperdizaba situaciones de gol Se la regalaba lo de Boston Salvaba el arquero Silva increíblemente con otras situaciones Y al final Boca Negra El Café de la Paz para el parque Para que Nacional se ponga 2 a 1 Y para que este resultado le entregue tranquilidad A un equipo que acusa nervios A un equipo que tiene jugadores que no rinden A un equipo que el técnico no para bien en la cancha Y cuando toma decisiones de poner un doble 5 Que marca y va para adelante Se mejora totalmente Boca Negra Gran figura en este partido Le da alegría a Nacional Es el primero de Boca Negra en el torneo Vamos que vamos El Fútbol País El Fútbol País Por ahora aparece Elique Le quedan 3 al partido Viene con el lateral de Morales Aparece Chigliotti Corta bien el juego Chagas Ya lo ve a Zavala Y aparece solo Viene Zavala Cruza la cañada Espera Chigliotti Más Fagundes Va a pasar Cándido Viene para Camilo Marca Corvo Espera Fagundes Espera Chigliotti Va a pasar Zavala La tira Cándido Viene para Zavala Se prepara Le pega Le pega Le pega Gol 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 De Nacional Chigliotti El Argentino dentro del área Nacional ahora si va a ganar el partido Ahora si los hinchas de pie Ahora si se desata el festejo Nacional consiguió una victoria trabajada Importante Pensando en el futuro Era tan fácil Como un doble 5 3 a 1 El Argentino Chigliotti Un cambio solo Cambió el partido Un cambio Termina generando Más movilidad Más presión Más vitalidad Más energía Y bueno Irruja un Puma Acá en el Gran Parque Central Y Nacional Ahora mete el tercero Con la buena asistencia De Zavala Para la penetración de Chigliotti Remate de izquierda Y a cobrar Gana el tricolor 3 a 1 En el Parque Central Chigliotti Vuelve a convertir Es bueno para los nacionales Es el tercero de Chigliotti En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País